Y para esto dejamos a la maestra Mastafana López para que haga la invocación del día de hoy. Shkapeiji, buenos días. Muy buenas tardes a todos y a todas. Shkapeiji, buenos días. Muy buenas tardes a todas y a todos. Tenemos problema con la. No se escucha. Es que parece que me escuchan ahora. Sí, perfectamente. Bien, vamos a iniciar con la reflexión de las energías de este sagrado día. De acuerdo a nuestro sistema calendárico Maya Shkapeiji, hoy estamos ante las energías del Waki Khan, o sea, las energías del 6 Khan. Khan está simbolizado por la serpiente implumada. Esta simbología es una simbología de nuestro calendario ancestral aplicado a la educación. Lo que nos permite reflexionar es que el tiempo, el tiempo es un ciclo, son los ciclos de la vida, son ciclos de tiempos, son ciclos de tiempo y espacio. Se relaciona, se relaciona, se relaciona con la, con el cosmos, se relaciona, se relaciona también con la inteligencia, con la sabiduría de las ancianos y ancianas, con esa sabiduría que da autoridad. La autoridad, la autoridad es autoridad porque dice verdad y esa verdad es verdad porque potencia vida. Si potencia vida colectiva, eso es verdad. Un día como hoy es esto lo que las y los archivos reflexionan, rememoran, reafirman en su vida personal y colectiva, esa evolución humana basada en los ciclos del tiempo, en el hoy, en el aquí y en el ahora. Entonces, esto es lo que nos, lo que nos hace también reflexionar. Nos hace reflexionar en esa relación con el cordón umbilical. Todos y todas nacimos con un cordón umbilical. Ese cordón umbilical, pues, nos relaciona también con el origen de la vida, con esa, con esa, con esa ancestralidad, con ese, con lo que, con lo que venimos reflexionando, con esa, con esa cultura originaria, con esa cultura originaria, que esa cultura originaria está relacionada con la vida de la madre en tierra. Y así pues, agradecer a esta, a estas energías de, de Oaxi Khan, que guíe esa sabiduría, que guíe esa, ese, 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 ese pensar, para que abra, pues, también mentes, como dicen las abuelas y los abuelos. Entonces, el, 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 pues, eh, simboliza, habrá las abuelas, las abuelas que amarran, pues, su, su, su cabello con listón. Y nuestras comunidades, aún eso persiste, eso simboliza, y eso hay que cuidarla mucho, porque también el, el, el pensar, si sirve para la vida es útil, pero también hay pensar, como lo que venimos reflexionando, que hay pensar que sustenta dominación, y esa dominación provoca miedo. Entonces, y agradecer a estas energías que, que guíen nuestros pensamientos y nuestros sentidos, para que este espacio de conocimientos que venimos abriendo por la vía virtual, porque así nos planteó esta, este, este contexto histórico, pues, nos, nos, nos guíe. Muchas gracias a todas y a todos los participantes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, eh, maestra Marta Juana, pues, ya entramos de lleno para aprovechar esta tarde, eh, nuestra conversación con el hermano, eh, de Bolivia. Por favor, adelante, eh, Marta Juana, ya para entrar al tema. Gracias. Bien, eh, vamos a, eh, voy a ayudar en esta conducción, solo, eh, bueno, eh, compartirles que nuestra hermana Marta Maxir, que es la compañera que hoy estaba responsable, de responsable para seguir con la conducción. Ella está con quebrantos de salud, eh, de acuerdo al programa que tenemos, eh, vamos a, vamos a presentar a la licenciada Olga Pérez Molina, quien, eh, va a hacernos el favor de moderar la tarde de hoy. La licenciada Olga Pérez Molina, ella es antropóloga, eh, es docente del área de antropología de la Escuela de Historia, pues, también la, la compañera tiene una larga trayectoria de, de lucha académica y política, y quisiéramos dejar el espacio a, a la licenciada Olga Pérez Molina para que ella modere este, este espacio. Muchas gracias Marta Juana, muy buenas tardes a todas y todos, un saludo especial, profesor Rafael, un gusto escucharlo y renueva mucho realmente en las energías que tenemos para seguir adelante en estas luchas, también a Marta y a Domingo, un gusto iniciar esta segunda jornada. Es, eh, importante quizás solo decir que el día, en la jornada de ayer, se abordaron problemáticas fundamentales, no solo para la reflexión, sino para la acción política, para el trabajo, eh, consciente que requieren los procesos de liberación, más allá del enfoque, como nos decía el profesor, que, eh, más allá del enfoque, de la fuerza y de la hegemonía impuesta por la fuerza, la que, el que por supuesto es importante, sino situarnos, además, en la descolonización. Descolonización, no en la descolonialidad de la epistemología dominante, desde una crítica de la razón y la necesidad de superar la, eh, la racionalidad capitalista. Entender esa importancia vital de que lograr un nuevo horizonte político implica demostrar el paradigma dominante, derrotar el paradigma dominante y no solo encubrirlo o matizarlo como muchas veces hacemos. Posicionarnos críticamente al pensamiento único, al pensamiento eurocéntrico y reconocer cómo la modernidad, como señaló el profesor Rafael, ha desequilibrado las culturas milenarias originarias, que fue muy, eh, importante el concepto que él nos compartía, entendidas en el sentido profundo de los sistemas de vida y cómo desde nuestros pensamientos y prácticas reproducimos la misma. Entonces, eh, las reflexiones de, de la jornada de ayer nos hicieron pensar y en la necesidad de trabajar en en este nuevo paradigma, paradigma, y quizá, eh, solo compartir con ustedes que me hizo también retrotraerme a lo que fueron los movimientos de los quinientos años de resistencia indígena, negra y popular, que los albores del ajuste de estructural de finales de la década de los ochentas y principios de los noventas del siglo veinte constituyeron espacios transgresores de articulación política continental y que fueron, eh, atacados de una forma terrible a partir de los procesos de pacificación que nos dejaron como pequeñas parcelas, ¿verdad? nos quitaron esa, esa idea de la emancipación universal, de la emancipación humana tan importante que ayer el profesor nos compartía. Pensé también en los programas sobre la cuestión étnico nacional en América Latina, que que en la década de los noventas movilizaron pensamiento y acción política contra la dominación y que el profesor ayer nos compartía también la necesidad de retomar la cuestión nacional. Evidentemente, eh, esta actividad nos invita no solo a descolonizar y descolonizarnos en general como sociedad, sino yo quisiera también hacer un llamado de atención a las ciencias sociales y especialmente a la antropología, cuya génesis se sitúa en la construcción de la racionalidad de la emergencia capitalista y de los liberalismos que construyeron verdades absolutas de nuestro pensamiento y marcos explicativos vinculados vinculados a un binarismo adjetivo clasificatorio desde la moral burguesa. Desmontar este paradigma es una, una tarea fundamental. Eh, ya al día de ayer, eh, nos adelantaba también el profesor, ese, ese sentido del pasado, como ese trauma civilizatorio, y nos adelantaba, eh, la, eh, la profundización sobre el discurso del método y, eh, como, eh, ese desmontaje de el, eh, el pensamiento de acción imperial. Así que muchas gracias, eh, profesor, un gusto y un honor estar con usted y, bueno, daríamos al igual que ayer los cincuenta minutos para, eh, para su exposición y luego estaríamos, eh, trasladándole las inquietudes que hay de la audiencia, no solo de, de esta sala de, de Zoom, sino que también, eh, por Facebook. Así que muchas gracias, y la palabra es suya, profesor. Está bien, ¿no? Eh, entonces, eh, siguiendo con, eh, lo avanzado ayer, y entrando ya, como quien dice, en la arena misma del asunto. Hoy en día, la descolonización, descolonización se ha puesto de moda. Y esto tiene que ver un poco con el actuar mismo de la academia. Los circuitos académicos, los eventos académicos, la estructura académica en general, como cualquier lógica del mercado, necesita renovar, en este caso, sus temáticas, para generar nuevos circuitos de información y de conocimiento. De ese modo, eh, la lógica académica suele subsumir lo, lo novedoso que aparece fuera de sus fronteras temáticas, lo subsume de tal modo que lo normaliza. Y aquí lo normaliza, quiere decir, lo convierte en un objeto teórico. Y aquí objeto teórico, quiere decir, lo convierte en algo ya conocido, ya sabido, a la cual, o a lo cual solo les resta adjetivar con un sinnúmero de nuevos conceptos que resultan, eh, meras resemantizaciones que hace el ejercicio académico. Y de ese modo, para ponerlo de modo enfático, lo engulle dentro de su propia, este, taxonomía. Entonces, por eso, hay cosas muy novedosas que suceden, como lo histórico político que acontece en la realidad que vivimos, que, eh, normal y comúnmente es subsumido por esta procedimentalidad académica, que en vez de impulsar, reforzar, potenciar aquello que de novedoso aparece en la realidad, simplemente lo apaga. Y no es que sea, digamos, esto de modo intencional, sino que esa es la lógica académica. por eso es curioso como el pensamiento crítico no nace dentro de los esquemas y de los ámbitos académicos o de los márgenes académicos. Siempre nace fuera de este. Porque precisamente la academia lo que se dedica es a canonizar el pensamiento hegemónico, el pensamiento ya conocido. Por eso la mayor parte de los trabajos académicos que pululan en lo que yo llamo los circos académicos, es decir, todo este tipo de eventos grandes, internacionales, que tienen un sinnúmero de temas, etcétera. Y en todos estos eventos lo único que hacen es mostrar cómo la academia también dentro de la lógica capitalista subsume, no subsume, sino adopta muy bien las reglas de la mercadotecnia. Y desde que el neoliberalismo ha penetrado en nuestras universidades, el conocimiento ya no es conocimiento, sino es mera información. Y las universidades se han convertido en industria de títulos. Y por ello, digamos, los académicos se nutren de un montón de temáticas, pero como objetos de estudio nada más. O sea, no existe el compromiso con aquello que se lo estudia de modo objetivo en el sentido de neutral. Entonces, por eso que curiosamente van a encontrar ustedes un sinnúmero de publicaciones indexadas que tratan estos temas y luego los despachan. Y desgraciadamente la descolonización también ha entrado, el vivir bien también ha entrado en ese tipo de lógica. Por eso ayer mencionaba, tratar estos temas o dejar estos temas a las ciencias particulares, en el caso de las ciencias sociales, es desmerecer el trabajo que uno necesita a la hora de fundamentar de modo serio y contundente, de modo duro se dice, una nueva propuesta que pueda hacer no solamente la interpelación al conocimiento vigente, sino la superación radical de éste. Por eso cuando hablamos la descolonización radical, no nos estamos refiriendo a ese fundamentalismo que también aparece en posiciones diseminadas, sobre todo en el activismo. Por ejemplo, críticas ridículas se van a escuchar de que, por ejemplo, alguien habla de descolonización y sigue vistiendo un blazer o corbata. o que no habla en idiomas originarios. Es decir, solo se remiten al cambio de forma, como si el cambio de forma fuera el real. Yo puedo cambiar de forma si el contenido sigue siendo el mismo. Entonces, los fundamentalismos también le han quitado el peso necesario del tratamiento fuerte que debería tener este tipo de perspectiva que debe ser remitido a un horizonte fundamentativo que lo sitúe en el peso contundente en el cual ha sido depositado por las propias luchas políticas que los pueblos indígenas nos han nutrido, sobre todo a partir de la insurrección zapatista el 94. Les voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos porque distraen mucho. Entonces, nuestro interés es mostrar un poco el por qué hasta este discurso tan novedoso, tan interpelante como es la descolonización, puede acabar siendo simplemente un, como se dice en inglés, un wishful thinking. es decir, algo bonito pero sin ninguna eh, sin ninguna puesta en acción, sin ninguna importancia decisiva en la política misma, que es donde se debaten los proyectos de vida. Y esto tiene que ver con que una vez que por ejemplo aparece el los exponentes de esto que llaman hoy en día la decolonialidad o el pensamiento decolonial. Por lo general los investigadores que no trabajan epistemológicamente el asunto creen que basta definir uno o dos cositas, este, inclinarse o adoptar aquellas posturas e iniciar una serie de investigaciones como oposición a aquello que delatan como el núcleo del asunto, del problema, ¿no? Es decir, muchos de las investigaciones decoloniales que surgen sobre todo a partir de las obras de Miñolo, este, de Quijano, etcétera, este, diseminados en las ciencias particulares, se presentan como simple oposición de la modernidad, pero aún así sin un previo y pormenorizado conocimiento de aquello en lo que consiste la modernidad como proyecto, como proyecto civilizatorio. Y porque se cree que, este, y esto tiene que ver mucho con la pereza intelectual, por lógica y por, vamos a decir esto, por cotidianidad metodológica, por eso ayer les decía, no, no confundan esto que estamos hablando del método del método con el concepto de metodología, o sea, como reglas de investigación nada más. Esto es simplemente una devaluación del concepto mismo, el método tiene que ver con algo más, más rico, más enriquecedor, más profundo, y eso es un poco lo que voy a señalar más adelante. Todo este tipo de, este, prácticas académicas suelen reducir el objeto de estudio a simplemente una disección de algo muerto sin vida y a lo cual simplemente se precisa de adjetivar con nuevos conceptos como si se tratara simplemente el asunto de inventar nuevas denominaciones y de aquello colegir posiciones este, supuestamente indiscutibles y este, ya que se llama diseminadas, sobre todo en los circuitos universitarios académicos en los cuales este tipo de temáticas se se discute. y aquí por ejemplo van a aparecer muletillas, Por ejemplo, un ejemplo voy a darles, ¿no? Usualmente se está señalando de que para ser un auténtico decolonial hay que ser antiimperialista. Está bien, pero el problema es ¿qué es el antiimperialismo? Yo ya en muchos trabajos he detectado que el marxismo, la izquierda en general en el siglo XX, no ha conocido en su verdadera dimensión lo que es el imperio. Simplemente lo ha supuesto. Y sobre todo se han basado en obras como la de Vladimir Lenin, Luxemburgo u otros que se han enfrentado a, digamos, una versión bastante adolescente, si ustedes quieren, de lo que es el imperio. Pero un imperio y su ideología prototípica el imperialismo no son estáticas, nada es estático en la vida. Se han ido también renovando y transformando. Por ejemplo, hoy día se habla del socialismo del siglo XXI, pero el socialismo del siglo XXI sigue creyendo que el capitalismo es el capitalismo del siglo XX. O sea, no se ha dado cuenta que existe o hay un capitalismo del siglo XXI, del XXI también. Entonces, hoy en día pareciera incluso políticamente correcto ser antiimperialista. El problema es qué estoy queriendo decir cuando digo que soy antiimperialista. ¿Qué concepto tengo de imperio? ¿Cómo puedo describir su ideología prototípica, el imperialismo? Si esto no está definido, si esto no está pormenorizado, en vano me estoy llamando antiimperialista porque eso aparece simplemente como una muletilla. Otro ejemplo, muchos grupos feministas dicen, aquí en bolivianos, en otros lados, que no hay descolonización sin despatriarcalización. Bien, pero esto es un error en los términos, una contradicción en los términos. Porque la despatriarcalización es una apuesta emancipatoria, pero la descolonización a lo que nos conduce en el propio desmontaje que hace del sistema mundo moderno en los términos de la geopolítica, por ejemplo, o en el desmontaje que se hace de los conceptos y categorías de la ciencia y la filosofía modernas, nos está sugiriendo que se trata de un método o de una reflexión metodológica. Y en este caso ayudaría entender en esos términos la descolonización para decir lo siguiente, no basta con tener una o asumir una apuesta emancipatoria, porque hemos dicho, la dominación es también una forma de pensar. Entonces, si la dominación es una forma de pensar, yo necesito tener criterios de evaluación que me permitan advertir si en algún momento esa apuesta emancipatoria que abrazó puede estar generando la reproducción de las relaciones de dominación que criticó o estar generando nuevas relaciones de dominación. Entonces, si me están siguiendo, ahí pueden encontrar una diferencia entre lo que es despatriarcalización y descolonización que no puede homologarse como lo mismo. hay que hacer diferenciaciones lógicas al respecto y ese es un trabajo que mucha gente no la hace y por no hacerlo caen equívocos que después tienen repercusiones políticas que en última instancia son fracasos políticos. Hoy en día, por ejemplo, este problemáticas sumamente legítimas han sido atravesadas por el relativismo postmoderno que ya no es sostenible. Ustedes saben, el postmodernismo tuvo su época de auge, pero ahorita es indefendible, insostenible, pero sin embargo ha penetrado y atravesado incluso las luchas populares, diseminando aquello que constituye el bloque popular y ha vuelto a las luchas populares corporativistas. Es decir, cada sujeto contrahegemónico pelea por sus propios intereses, dejando de lado lo que antes se concebía como la unificación del bloque popular en torno a un enemigo común, que en este caso era un enemigo global, que era el capitalismo, etc. Hoy en día se han diseminado las luchas populares. Otra cuestión y que ya nos introducen el asunto. Generalmente se escucha decir el giro de colonia, haciendo referencia también a la discusión que tuvieron la ética del discurso y la ética de la liberación. O sea, está formulada por Carl Otto Apple que promueve el famoso pragmatic turn, el giro pragmático a partir también de lo que se denominó el giro lingüístico. Y para ello se adopta ese concepto de giro para decir esto necesita también o el pensamiento crítico necesitaría también hacer un nuevo giro que sería el giro de colonial. Pero esto del giro de colonial no condensa lo que de contundente quisiéramos afirmar cuando estamos diciendo que la descolonización nos conduce a pensar el método del método y aquí también el giro aparece como un recurso estratégico instrumental pero en el fondo también puede caer en un binarismo prototípico de la racionalidad moderna. entonces si se dan cuenta hay muchos muchas cosas a pensar al respecto y esto tiene que ver con el hecho de que no porque algún autor haya escrito algo sumamente novedoso contundente quiere decir que todo ya está definido. La tarea del pensar precisamente es desarrollar lo que los autores proponen y llevarlo a otro tipo de dimensiones que lógicamente no pudieron haber sido pensados por los autores originales ¿por qué? porque ellos viven su contexto espaciotemporal histórico cultural etcétera por ejemplo aquí nosotros hemos trabajado mucho la obra de Duss el de Hinkle Lamert no podemos repetir incluso por honestidad intelectual lo que ellos dicen de modo mecánico si realmente uno pretende tener pensamiento crítico no puede andar repitiendo lo que otros han dicho de modo mecánico automático sino más bien tiene que desarrollar los aquellos ante la realidad que está viviendo ante la novedad porque en cada presente aparecen nuevos observables aparece una realidad problemática donde aparecen potencialidades novedosas que es preciso conocerlas comprenderlas para advertir cómo se está moviendo la realidad en qué sentido en qué dirección entonces cuando hablamos de la descolonización como el método del método estamos diciendo la descolonización radical y aquí hemos dicho lo radical de acá no quiere decir el fundamentalismo lo radical para que nos entendamos tiene que ver con lo que también decía Marx ser radical significa partir de la raíz ahora la pregunta es cuál es nuestra raíz ya podemos decir lo siguiente la racionalidad moderna no tiene raíz ¿por qué? porque precisamente la racionalidad moderna la narrativa moderna mítico ideológica que ha necesitado para servir de base fundamentativa antepredicativa para formalizarse después como ciencia y filosofía reniega del pasado y un tipo de conocimiento que reniega del pasado se quita la posibilidad de tener raíces por eso el pensamiento moderno es anarquista en el sentido de que quiere partir de cero cree que lo nuevo es algo totalmente nuevo sin ningún tipo de referencia anterior pero eso no existe por eso es necesario también pensar lo nuevo de otro modo y por eso también necesitamos empezar a reformular las preguntas fundamentales pero y aquí tiene que ver la acción del método tenemos que pensar de otro modo Levinas nos ayuda en esto es un autor que le sirvió a Dussel para conocer comprender confeccionar y desarrollar las categorías del otro por ejemplo o la categoría de exterioridad que es fundamental eso si uno no es consciente si uno no sabe manejar si uno no tiene el manejo categorial de lo que es el otro o lo que es exterioridad puede caer en esta parafernalia circense que ha creado el postmodernismo en torno a este tipo de conceptos o sea le ha quitado esa si ustedes quieren ese carácter de categoría y lo ha reducido a una simple definición por ejemplo el otro no es el otro lógico ante mí o sea la persona que tengo al lado no es lo otro que mí el otro tiene que ver con con algo mucho más este profundo para Levinas por ejemplo el otro es el infinito por eso escribe otro con mayúsculas cuando se refiere al infinito y cuando hablamos de exterioridad es una crítica a la totalidad ontológica entonces otra vez volviendo a la cuestión para preguntarnos sobre el método del método no podemos hacer las preguntas usuales que surgen de modo inmediato a la consideración teórica la pregunta por el método no es la pregunta por el qué sino es la pregunta por el cómo entonces acá ya en nosotros establecemos esta diferencia método originalmente filológicamente aparece como meta o dos es decir este concepto griego meta o dos o dos significa camino pero es meta o dos de ahí sale método método significaría algo así como saber caminar el camino bueno pues cuando uno lee a todos los actores que se remiten o se refieren al método dan por sentado que el método es algo ya conocido y este existe una referencia directa a lo que uno está queriendo significar cuando está hablando del método pero hay incluso muchos autores incluso los que solemos referenciar como los que nos han brindado la posibilidad de hacerle la crítica al eurocentrismo a la modernidad etc no proceden disciplinadamente del modo como debiera procederse filosóficamente es decir otro ejemplo por ejemplo van a encontrar muchos libros en los cuales se habla de meditaciones a propósito de las meditaciones metafísicas de Descartes Husserl tiene un libro de meditaciones cartesianas Düssel ha escrito también las meditaciones anticartesianas algo así creo que se llama este pero nadie define qué es meditación es decir creen que eso está sobreentendido del mismo modo no se define qué es método entonces cuando estamos hablando del método del método quisiéramos subrayar el hecho de que el método del método sería algo así como la autoconciencia que el método alcanza de sí mismo y en este sentido la pregunta es por el cómo y esto aparece cuando nos damos cuenta que el camino aparece un camino aparece cuando ya existe un sentido o dirección a la cual me dirijo es decir la necesidad de un camino viene marcada por el la necesidad de llegar a un destino solemos decir no lo que no tiene sentido no tiene destino o al revés aquello que no tiene destino no tiene sentido entonces el camino aparece cuando este sentido ya está este comprendido ya está no vamos a decir inteligido pero ya ya forma parte de una necesidad vital que ordena la existencia misma entonces cuando decimos la pregunta por el método ya no es el qué sino el cómo aquí el camino ya no aparece como un mero camino sino aparece como algo que necesitamos subrayar ¿por qué? porque nos vamos a remitir a aquello que decíamos ayer decimos el método es histórico pero van a ver cómo vamos a hallar algo que nos remita a una trascendencia misma de lo histórico cuando decimos el camino ya no es solo camino sino relación aprendemos que una relación se produce es decir no es algo que primero se conoce sino que produciendo esa relación se conoce en qué consiste esa relación y de ahí podemos advertir que esa relación en realidad es una reconexión porque decíamos ¿no ve? es decir la descolonización no critica una colonización clásica o tradicional sino el tipo de colonización que en su sofisticación ha desarrollado el mundo moderno como dominación exponencial es decir dominación al infinito entonces lo que decíamos ayer decíamos haciendo la referencia a una cosa que mencionaba luce la propósito de querer definir el método crítico Herman Coy Neocantiano Escuela de Marburgo que en su libro Metaphysicum Religion donde él se pregunta por el método profético decía algo así el método se refiere al método crítico al método profético que es digamos lo que después se formaliza como método crítico dice algo así es situarse en la perspectiva del pobre y desde allí emitir el diagnóstico de la patología del estado ahora el problema es cuando eso digamos es el método crítico pero cuando hablamos del método del método tenemos que preguntarnos qué significa saber situarse en la perspectiva esa porque estamos hablando no de una cosa estamos hablando de un sujeto de un quién y hemos dicho ¿no? dice Marx detrás del mercado perdón detrás de una mercancía está todo el mercado mundial a eso le lleva su método el método dialéctico invertido que le hace a Hegel y que le permite a Marx desfondar completamente toda la lógica del capital y esto es fundamental porque sin decirlo Marx también va a hacer uso de la categoría de exterioridad sin mencionarlo porque no va a partir del capital como fundamento que no va a partir de algo que aprende de Schelling que es la fuente el kelle en alemán es decir hemos dicho se acuerdan ayer ¿no? los límites ontológicos del mundo se conocen como totalidad una totalidad tiene su fundamento y ese fundamento es lo que da sentido a esa totalidad como mundo de sentido pero remitiéndonos al fundamento de una totalidad en última instancia solo afirmamos la totalidad entonces si queremos hacerle la crítica radical a esa totalidad no podemos partir de ella misma tenemos que situarnos en un ámbito anterior y eso es lo que hace mal cuando lo que aprende de Schelling le permite hablar de la fuente desde donde emerge la creación del valor por eso por eso Dusseld dice el capital es una ética porque parte de lo negado de lo excluido del sujeto vivo corporal viviente al que se le roba por la tasa de plusvalía se le roba todo aquello que después se traduce como tasa de explotación como incremento de valor y en última instancia como acumulación de capital pues en última instancia la economía capitalista es un literal robo que se le hace al ser humano y a la naturaleza hoy día lo diría hoy día diríamos un despojo inaudito que se hace aquello por eso dice el capital es una ética o sea lo que más se habría producido ahí es una ética Schinkelhammer va a hablar de la ética crítica o de la crítica ética por eso ayer también mencionábamos nosotros hablamos de la ética primera como la crítica originaria que emerge desde el grito del sujeto ante todo sistema que atropella la dignidad de la vida misma y aquí también necesitamos hacer nosotros otra vez una distinción entre lo que es moral y lo que es ética y sobre todo lo que es ética primera porque el método tiene que ver con la ética curiosamente por eso pareciera que la pregunta prototípica de la ontología moderna de la filosofía occidental también para nosotros no resulta la pregunta fundamental la pregunta fundamental que se hace la filosofía occidental y por ende la filosofía moderna es ¿qué es? Kegel construye todo su sistema filosófico a partir de la conciencia sensible y a partir de la pregunta del ¿qué es? para él el ser es lo más inmediato que hay porque según él la primera pregunta o el primer lo primero que uno se pregunta se cuestiona es el ser de algo ¿qué es esto? pero eso es para la conciencia moderna para la subjetividad burguesa pero otro mundo de la vida no podemos decirlo acá desde la cosmovisión andino-amazónica la pregunta del ¿qué es? no es la fundamental en el sentido de que no es la inicial no es la primera incluso se puede decir ¿no? uno que sufre y padece la patencia de un mundo como el que vivimos no es la pregunta sobre el qué es sino ¿por qué sufro? ¿por qué tengo hambre? ¿por qué vivo miserablemente? o sea la pregunta ahí si se dan cuenta no es el qué sino es el por qué o sea es una pregunta de interpelación no es una pregunta teórica no es una pregunta de conocimiento sino una pregunta interpeladora es una pregunta ética y este tipo de cosas tampoco son advertidas por mucho del discurso decolonial y ustedes lo van a ver como porque no se radicaliza la descolonización en el sentido en el cual lo estamos planteando partir de la raíz misma porque para esto hay que preguntarse cuál es la raíz cómo accedemos a la raíz por ponerles otro ejemplo un individuo liberal es difícil de comprometerse con algo porque ni siquiera puede comprometerse con alguien por ejemplo ustedes van a hablar de mucha gente que habla del vivir bien habla de la pachamama le dicen a la pachamama la mamita la madre etcétera hablan de los abuelitos abuelitas de modo bien romántico pero la pregunta es en su vida si ustedes quieren cotidiana normal puede suceder que habla de un compromiso superlativo pero ni siquiera en su vida cotidiana es capaz de comprometerse con un ser humano concreto y real si ni siquiera soy capaz de ser fiel a un compromiso que he adquirido con un alguien concreto difícilmente voy a poder comprometerme con algo mayor por ejemplo el individuo liberal cuando se casa cree lo que le dice al cura es decir y vivirán felices etcétera hasta que la muerte los separe porque el individuo liberal que ha producido la modernidad cree que la muerte es el fin de todo pero para nuestras culturas no es así para nuestra cosmovisión la muerte no es el fin de todo para para nuestras culturas para la visión por ejemplo andino-amazónica este los muertos no están muertos por eso este un individuo liberal que cree que el amor acaba cuando alguien se muere ha creído en la narrativa de una racionalidad que como no cree en la vida cree que la vida acaba en el momento de la muerte o sea cree que la vida no es trascendental y como no es trascendental entonces la vida es simplemente un lugar de la existencia en el cual yo este realizo mis apetitos mis deseos mis preferencias etcétera un individuo pero ya no diríamos individuo una persona un sujeto que sabe porque lo ha producido lo que es la comunidad porque ha producido relaciones comunitarias más bien tendría que decirse a sí mismo y nos amaremos y que ni la muerte nos separe entonces ustedes pueden ver cómo sólo ahí en la observancia de la vida ética de la persona uno puede ver cómo hay una contradicción entre lo que se dice y lo que en realidad se hace por eso van a ver ¿no? hay qué sé yo este celebran que se llama el amor de su vida que ha partido al más allá etcétera y sin embargo ya están con otro o con otra es decir y eso se considera normal ¿por qué? porque precisamente el tipo de racionalidad que nos atraviesa es instrumental que hace que los individuos procedan por cálculo siempre por cálculo de intereses o de utilidad propia sólo vislumbran sus posibilidades sus posibilidades existenciales en la vida como posibilidades individuales de realización individual por eso hasta la hasta la relación de pareja suele producirse desde la este una relación calculadora instrumental calculadora de carácter instrumental entonces por eso nosotros hablamos de la ética primera porque de ahí tenemos que nosotros proceder a este deducir criterios de evaluación no solamente de aquello que estamos produciendo como conocimiento sino de nuestra propia vida entonces habíamos dicho este estamos todavía habíamos dicho el método del método como autoconciencia del propio método es aquello que nos permite entender bueno pues cómo cómo nos podemos o qué significa situarse en el en la perspectiva del otro que habíamos dicho el otro solo es otro en tanto que otro cuando lo que manifiesta su presencia es una existencia hemos dicho una existencia que hace posible a este existente es esta ancestralidad que se presenta en momentos críticos y álgidos como presencia latente como una latencia que irrumpe en el presente y le saca al presente de su propia condición de un instante indefinido es decir situarse en la ancestralidad en es en esa existencia que hace posible este existente concreto a este pueblo en tanto que pueblo es saber producir la relación es decir la reconexión con los ancestros una vez con mi hermano con Juan José vimos una película australiana creo que se llama El rastreador en el cual un maori bueno son de Nueva Zelanda estaba siendo perseguido por el ejército y por un cazarrecompensas y el más hábil era el cazarrecompensas porque también conocía y provenía del campo de esa relación primordial con la vida porque esa relación primordial con la vida no se da tanto en la ciudad sino se da en el campo porque ahí es donde no por no por solo producir el alimento sino porque produciendo el alimento el campesino es el que suele vivenciar lo milagroso de la vida el campesino sabe que una producción no depende de la simple voluntad humana cuando es una producción auténtica verdadera y en concordancia con el ritmo y la dinámica de la propia naturaleza hay que saber respetar sus ciclos hay que saber respetar su propia dinámica hay que saber respetar hasta su carácter eso lo saben bien los campesinos por eso ahí se está dando la este la persecución y cuando se encuentran el el fugitivo le dice algo fundamental para entender esto le dice si quieres conocer a tu enemigo tienes que conocer a sus dioses bueno aquí el dios actúa como un concepto este límite desde el cual es posible comprender el tipo de vida la forma de vida de existencia de ese sujeto concreto entonces por eso cuando hablamos de este método del método estamos preguntando cómo uno puede situarse en la perspectiva del otro entonces es restablecer esa reconexión con esto que llamamos los ancestros por eso decíamos ayer el pasado para nosotros no es algo que está atrás es algo que está adelante ese algo que está adelante es lo que vamos a intentar definir como esa relación en la cual nos vinculamos con la ancestralidad más sagrada que se establece en términos de creación ¿por qué? porque los sentidos originarios nunca están dados de una vez y para siempre cuando somos capaces de despertar esa ancestralidad los sentidos originarios dialogan con los sentidos del presente por eso nada está estático en la vida así como no vamos a encontrar nada en estado puro en la vida muchos ilusos que critican a la descolonización al vivir bien dicen bueno hemos ido al campo y ahí se vive igual o peor que lo que criticamos bueno pues nada está en estado puro cuanto más las relaciones urbanos citadinas modernos capitalistas se expanden en este caso al área rural lo primero que hacen es destruir relaciones comunitarias desequilibrar todo ese mundo de la vida lo que más bien debería hacer alguien que honestamente quiere conocer esto es saber discernir que de auténtico todavía pervive y que ha sido este pervertido saber diferenciar en lo que efectivamente podemos notar como actualidad cómo pervive ahí el pasado y cómo el presente este dialoga e incluso se confronta se enfrenta al pasado por las dinámicas actuales que cada vez tienden a destruir lo que de más valioso tienen nuestros pueblos entonces en momentos álgidos por eso también hablamos de con mi hermano mucho más hablar respecto de el concepto del pueblo en tanto que pueblo mucha gente también cree que el pueblo es fácil es un concepto fácil de descripción confunden el pueblo con multitud confunden el pueblo con nación o confunden el pueblo con sociedad etc pero el pueblo es un resto es un resto crítico que suele aparecer manifestarse como una epifanía en momentos revolucionarios o que cargan una potencia revolucionaria entonces cuando aparece eso cuando aparece un pueblo que retorna de modo existencial a ese pasado como ancestralidad es cuando ese pasado deja de ser pasado y vuelve a ser actualidad vuelve al presente o sea vuelven los ancestros a la vida en términos cristianos sería esa es la resurrección de los muertos vuelven a la vida porque el presente decíamos el presente cuando está en la incertidumbre o en la impotencia de no poder configurar una nueva direccionalidad necesita de de esta petición de sentido que solo le puede otorgar el pasado por eso cuando el pasado vuelve a la vida los tiempos se unifican esa experiencia no es teórica y eso es lo que muchos no entienden hay un precepto bíblico por ejemplo que está en el tanto en el éxodo como en el levítico cuando se entrega su constitución política es decir los diez mandamientos hay una declaración que hace ese pueblo que dice lo siguiente haremos y conoceremos es decir no vamos a intentar entender primero sino primero de modo fiel vamos a obedecer esto para el individuo liberal es contraproducente el individuo liberal o sea cuya subjetividad es moderna solo hace lo que le conviene por eso lo primero que te pide una subjetividad moderna le hablas del vivir bien le dices ya ya explícame que es el vivir bien pero cuando te dice eso en realidad te está diciendo a ver si me conviene y si me conviene entonces acepto el vivir bien pero ahí por ejemplo ha hecho uso de un cálculo de utilidad propia o de interés inmediato es decir no cree en el asunto simplemente lo acepta porque le conviene entonces cuando hablamos del método del método y decimos que escapa esto a una consideración meramente teórica que si puede expresarse de modo teórico pero lo que de contenido tiene lo que de potente tiene esto no se resume en una cuestión teórica sino es una cuestión existencial que tiene que ver con la vida misma con la vivencia que uno pueda cargar a la hora de expresar eso de modo teórico para ser inteligible esa decisión y esa apuesta que ya ha tomado de modo antepredicativo es decir de modo previo es decir tener esta experiencia que es una experiencia mística es lo que hace posible la transición que me permite salir del mundo y apostar por otro horizonte y ahí es donde realmente puedo decir que la experiencia que contengo es un cambio en la propia forma de vida fíjense aquí lo que vamos a decir nosotros hacemos el concepto agarramos el concepto resemantizado también como decíamos nadie puede copiar mecánicamente un concepto ajeno sino que tiene que saber trabajarlo categorialmente o sea tiene que hacerle decir a ese concepto lo que uno está pretendiendo hacer inteligible a los demás para hablar del conocimiento en Aymara existe el concepto tapechuima antes de que la física cuántica se dé cuenta de que el corazón tiene más electricidad y magnetismo que el propio cerebro nuestros nuestro conocimiento amáutico ya sabía esto y lo expresaba de este modo el corazón físico se conoce como loque pero esta capacidad de irradiación electromagnética que es un campo energético se conoce como tapechuima entonces para hacerles notar esto se dice que el colon tiene más neurotransmisores que el cerebro esto quiere decir que cuando nosotros consumimos un alimento no solamente recibimos información nutritiva sino un contenido informático y energético eso porque en el colon está el sistema inmunológico eso se transmite al cerebro pero vía corazón es decir este y aquí también un poco para hacer una digresión del tipo de alimento que uno consume se define el como uno piensa así de grave es la cosa si yo consumo comida chatarra eso se traduce en ideas chatarra si yo consumo comida rápida eso se traduce en ideas rápidas decíamos ¿no? este uno para pensar tiene que estar en un estado de serenidad pero pero ya nada en la vida nos genera serenidad en el momento de comer estamos conviviendo con miedo desesperanza con rabia en los restaurantes en a la hora del mediodía los informativos nos llenan de sus obras desde sus cortinas musicales y como diseminan odio calumnia mentira de todo eso nos llenamos es decir de una energía perversa eso se traduce como contenido informático y energético que después el cerebro va a generar como pensamientos por eso se dice ¿no? ¿por qué cada día tomamos las mismas decisiones? ¿por qué siempre pensamos lo mismo? ¿por qué tenemos a su vez las mismas experiencias que nos conducen a tener los mismos pensamientos que nos conducen a tener o asumir las mismas decisiones? todo es un círculo vicioso todo ingresa a la corporalidad nuestra como alimento no solamente el alimento alimento sino también una película un libro unas ideas todo ingresa como alimento entonces el colon tiene más neurotransmisores que el propio cerebro y le transmite esa información pero vía corazón el corazón administra como sensibilidad lo que está informando el colon es decir el cómo pensar entonces esa sensibilidad que administra el corazón se hace un sentimiento sube al cerebro y se hace pensamiento y cuando se hace pensamiento ahora baja ese pensamiento como confirmación y conciencia del conocimiento alcanzado a todas las células de nuestro cuerpo en eso consiste la biormenéutica todas nuestras células son unidades conscientes por eso quiero cambiar de forma de vida no es fácil no es solamente una decisión mental tiene que ver con el todo de la corporalidad y la subjetividad que tenemos o que nos tiene entonces otra vez volvemos al asunto esa relación que es una reconexión nos vincula con el mundo de los ancestros que nos remite a la ancestralidad sagrada que hace posible la vida del sujeto concreto que como pueblo tenemos en frente o somos eso se manifiesta en nosotros como revelación fíjense a donde estamos llegando a temas que escapan a cualquier consideración en ciencias sociales incluso de la filosofía es decir ahí yo genero la capacidad de recepción que yo tenga de una revelación que me va a ser dada ahí nuestro pasado nuestra ancestralidad por favor apaguen sus micrófonos ya me han hecho olvidar donde estaba en esa vinculación yo tengo que ser capaz de generar la capacidad de recepción que yo tenga de esa revelación que está siéndome dada porque la ancestralidad me ha reconocido y como me ha reconocido es como si yo me hubiese ganado esa confianza entonces en esa vinculación que se da por revelación aparece el momento de la creación por eso se dice que el pueblo en momentos críticos de profundidad revolucionaria vamos a decir es el sujeto que es capaz de crear un mundo nuevo ahora como nos vinculamos por medio de esa revelación a eso que es llamado creación por medio de la redención ¿por qué? porque aquí tenemos que llevar el plano de esta exposición en términos si ustedes quieren hasta místicos la revolución es una experiencia mística y déjenme decirles si no lo es no es revolución por eso las grandes revoluciones siempre han sido provocadas por grandes narrativas narrativas que han sido grandes utopías es decir los pueblos no luchan solo por un pedazo de pan el pedazo de pan representa una este una ausencia presente es decir un mundo en el cual todos tengan pan y nadie tenga hambre se hace presente en la demanda que uno exige a la hora de cuestionar un mundo indigno por injusto entonces son grandes narrativas grandes utopías y en este caso grandes horizontes de vida los que acontecen en el presente y son capaces de hacer de la debilidad de los débiles de los pobres una fortaleza más poderosa que los poderes reinantes se acuerdan la canción esta no pueblo unido jamás será vencido con lo que se dice cuando el el pueblo este porta el espíritu de todos los tiempos frente a él la realidad cede entonces cuando un pueblo asume en su presente todas las luchas pasadas ese pueblo está apostando por la redención de todos los tiempos de ese modo vuelven los ancestros a la vida los tiempos se unifican se vuelca el mundo todo vuelve a su estado original que quiere decir todo retorna a su fuente ahí es donde se nos clarifica el asunto es decir ahí vemos la miseria de este mundo injusto desigual racista indigno etcétera que ha producido el mundo moderno con sus gigantografías que apantalla a todos con el nombre de progreso de desarrollo etcétera pero que en el fondo a donde nos conduce es a la muerte al suicidio colectivo de la humanidad por se puede decir no puede llegar un momento en el cual la humanidad misma de modo consciente marche a su propia muerte con una sonrisa en los labios pero sólo cuando retornamos a la fuente que ahí está la raíz decíamos no ese ese pie que tenemos fuera de esa totalidad ontológica de dominación cuando retornamos a la raíz es cuando redimimos el pasado es cuando las luchas de nuestros ancestros son justificadas porque nosotros ahora estaríamos resolviendo aquello por eso ninguna lucha en el presente sólo del presente es por eso cuando decimos no ahora el método es histórico quiere decir que precisamos desmitificar las grandes narrativas del mundo moderno historizarlas pero a partir de otra historia que nos permita acceder a lo que está más allá de toda la historia que sería la fuente original lo que llamamos la ancestralidad sagrada donde la historia se resuelve en asuntos ya de apertura a la eternidad ahora este concepto muchos van a decir es un concepto teológico no lo es simplemente lo que lo que quiere decir este concepto es incluso que para conocer este o para hacer posible el tiempo el tiempo mismo nos permite concebir algo que no está este enmarcado en el tiempo y es este hasta los poetas hablan de que la eternidad puede ser algo que se viva de modo no eterno es decir el infinito se puede vivir de modo finito ¿por qué? porque la el ser humano tiene ese hambre de infinito cuando uno hace algo quisiera que ese algo dure para siempre es decir hay una especie de este desideratum de querer trascender los límites físicos estos de la existencia y nos permiten acceder a aquello en el cual se sitúa esa ancestralidad sagrada que por definición no puede estar enmarcada en el tiempo sino que tiene que estar en la fuente misma del fundamento histórico como hace rato hablábamos esa vivencia de la eternidad esa es la vivencia mística esa es la vivencia en la cual todos los tiempos se unen es esa vivencia que me permite ahora sí detallar al mundo que estoy enfrentando en este caso al sistema mundo moderno en todas sus dimensiones y poder desmontarlo hasta su mínima expresión y saber este pormenorizar no solamente cómo se ha producido sino cómo se reproduce a sí mismo y de ese modo cómo de una vez este desarticularlo de tal modo de que aparezca en toda su miseria ante nuestros ojos se dice la fenomenología es aquello que nos permite ver mediante la razón lo que no vemos con los ojos entonces es el despertar es el sacarte los velos que te impiden ver la realidad la realidad lo real de la realidad entonces eso es una operación ética porque solo puedo advertir lo que este mundo es desde una referencia anterior que me permite hacer una crítica en todo su espesor en toda su contundencia desde aquello que ha negado desde aquello que ha devaluado y aquí ya no solamente es las culturas o nuestros pueblos lo que esta civilización moderna ha negado y devaluado es la vida misma por eso hablamos de racionalidad de la muerte porque es una comprensión del mundo y de la vida formalizada como ciencia y filosofía que nos conduce inevitablemente hacia la muerte y la constatación de esto es su economía y estamos viendo que el capitalismo vive de las crisis necesita poner en crisis todo para seguir generando nuevos ciclos de acumulación es decir es como pretender que alguien permanezca en estado enfermo todo el tiempo pero esto no es posible porque puede llegar un momento en el cual la enfermedad nos mate es la propia perdón podríamos ir cerrando por favor para las preguntas muchas gracias es esta vivencia que tenemos de este de esta referencia lo que nos permite ahora decir la descolonización no es un no es un mero recurso estratégico no es un mero giro no es un mero desmontaje sino es el saber situarse ahora sí en esa referencia más allá del fundamento del mundo que nos permite desmontar el mundo para poder hacer ahora sí inteligible otros horizontes otras formas de vida que han sido devaluadas y que ahorita se nos presentan como la verdadera brújula que estaría mostrándonos a dónde debiera dirigirse la este la humanidad sus esperanzas sus utopías y cómo sería posible construir ese mundo nuevo a partir de este nuevo tipo de referencias bueno como ya me han cortado entonces ahí lo dejo y esperamos a las una disculpa profesor muy interesante pero para las preguntas también dejar un espacio ahí le voy a dar lectura a tres preguntas para para solicitar de usted su respuesta por favor nos dicen cómo lidiar con los estados cuando estos atacan y despojan de múltiples maneras a nuestros pueblos originarios no nos dejan historizar nuestras memorias nuestro ser luchas y resistencias esa sería una la otra pregunta es si las revelaciones también pueden ser en los sueños y tenemos una tercera que es un poquito larga no sé si gusta estas dos y después le hago lectura de la otra porque es bastante larga la reflexión por favor los estados siempre nos van a atacar porque están creados a partir de la racionalidad liberal el modelo estado nación es un modelo liberal que ha sido diseñado para mantener la estructura dependiente y colonial de nuestros estados es decir son estados anti nación son estados que este niegan el contenido auténtico nacional que podamos tener por eso son estados cuya soberanía ni siquiera es relativa sino solamente aparente en ese caso lo que a nosotros nos resta es potenciar nuestro nuestras luchas populares haciendo explícito lo que de implícito está en nuestras cosmovisiones en nuestras culturas que eso ya no es simplemente revalorizar nuestras culturas sino mostrarlas ahorita como lo más racional que nuestros estados podrían adquirir como contenido de política de estado o sea es un trabajo también que los el sector intelectual tiene por delante y es un trabajo monumental que tenemos enfrente y que tenemos que llevar a cabo porque eso espera pues nuestro pueblo de esta parte que supuestamente piensa a su pueblo pero en los hechos pareciera que simplemente lo describe nada más según las modas teóricas entonces si la intelectualidad realmente pretende ser orgánica y no transgénica como lo que producen las universidades necesita tener esta vinculación orgánica con sujetos concretos y que de ahí aprenda a lo que de potencial nuestros pueblos siempre están mostrando de modo presente aunque sean mínimas experiencias pero esto manejarlo de modo ya no localista sino universal ahora la blog escribió ese bello libro en tres tomos el Das Prinzip Hoffnung que es el principio esperanza donde dice no nos interesa tanto los sueños que se sueñan dormidos sino los sueños que se sueñan despiertos esos sueños que se sueñan despiertos son los que están presentes en las revoluciones en la movilización del pueblo por eso necesitamos potenciar lo que de místico hay en el pueblo cuando aparece como sujeto histórico político esos son los sueños que más nos interesa los otros sueños perdón las otras revelaciones que se producen en sueños si nos ayudan pero es más a la cuestión personal pero ahora lo que nos interesa es el sujeto como intersubjetividad popular muchas gracias profesor hay una hay un comentario con una pregunta al final y dice de acuerdo en que en el plano académico se cae en la canonización del pensamiento hegemónico en que se toma lo de colonial como objeto de estudio y sin compromiso varios pueblos campesinos de Tlahuac Tlatenco de Puebla nos hemos acercado a las grandes universidades de México que se jactan de sus estudios superiores de coloniales y no hay respuesta de apoyo de compromiso en la práctica miran hacia el objeto de estudio mientras se sigue asesinando y amenazando a los campesinos y a los pueblos originarios incluso en medio de realización de ceremonias sagradas como y la pregunta es cómo lograr este compromiso incluso en ese ámbito académico y luego viene otra otra serie de preguntas no sé profesor si quiere dar respuesta a esa y después leemos las siguientes o o leo las las que siguen este bueno usted ha hecho una descripción acertada de lo que sucede en las entre comillas las grandes universidades no los académicos este yo no soy muy optimista en cuanto a el mundo académico es más yo he renunciado a todo lo que es el mundo académico hace muchos años ya cuando me decepcioné de esa de ese mundo en Estados Unidos y en México entonces ahí nuestra labor decía ayer nuestro tribunal es el pueblo y nosotros hacemos formación política en el pueblo en las bases en las organizaciones este en las universidades ya no piensan lo único que hacen es adquirir conocimiento para llenarse de títulos así que yo soy bien pesimista en eso pero que hay gente comprometida hay pero son los menos entonces ese diálogo entre pueblo y universidad que ha roto sobre todo el neoliberalismo este no va a venir de la universidad eso tiene que venir del pueblo acá por ejemplo para ponerle este siguen abiertos micrófonos por favor si pueden apagar sus micrófonos les les voy a comentar una experiencia cuando nosotros estábamos eh dirigiendo esto la dirección de geopolítica en la vicepresidencia de nuestro país bueno de eso renunciamos este tuvimos solamente un año el 22 no el 21 el 2021 hicimos una unas consultorías acerca de educación popular en torno al teatro ahora la mirada burocrática la torva mirada burocrática que no solamente en el estado también está en las universidades etcétera se preguntaba qué tiene que ver en una dirección de geopolítica unas consultorías sobre educación popular en torno al teatro y eso es digamos lo triste en en el estado cuando las decisiones lo toman los burócratas porque no entienden el asunto cuando en Bolivia en el en el gobierno de cambio del proceso de cambio se generó lo que se llama la reforma educativa que nunca logró implementarse se acentuó demasiado en el nivel o en el ámbito formal de la educación los resultados de ello no fueron los esperados ¿por qué? porque el ámbito formal de la educación ya está cooptado no solamente por una institucionalidad liberal neoliberal y cuyos componentes o sea el profesorado responde a esquemas teóricos ya caducos y que eso constituye lo que llamamos gente cuadrada gente que no entiende el asunto entonces esas experiencias iban a tender al fracaso lo que nosotros intentábamos hacer es mostrar que una verdadera revolución pedagógica no debía partir al interior o tener demasiado o tener la incidencia primero en el nivel formal de la educación sino fuera de este generar experiencias en las cuales el pueblo sea un sujeto de ya no solamente transición pedagógica sino de creación pedagógica en torno a el arte popular en este caso el teatro porque inclusive en la resistencia al golpe de estado que sufrimos el 19 muchos de los actores que se movilizaron y cuestionaron con sus prácticas artístico-culturales al golpe al fascismo que se instauró al racismo urbano también fueron gente que hacía teatro popular entonces es las las miradas demasiado conservadoras creen que la educación solo se da en el ámbito de la escuela en el aula cuando existen otro tipo de ámbitos que pueden generar incluso conciencia revolucionaria y que eso debería ser lo que debería potenciarse a su vez este se crearon universidades indígenas pero con los mismos prejuicios la misma estructura la misma idiosincrasia de las universidades públicas y eso también era algo que iba a llevar al fracaso de tal modo de que lo único que se hizo fue replicar el modo instrumental de educación que ya se tenía como estructura cuando ese tipo de instancias deberían haber sido las que este recepcionen esas experiencias de formación pedagógico revolucionaria para conformar un nuevo estamento de maestros que sean digamos la nueva camada de formación de las nuevas generaciones en torno al proyecto popular por eso estábamos haciendo ese tipo de consultoría pero para la mirada burocrática que no entiende de miradas de largo aliento o de largo plazo solo buscan resultados inmediatos entonces por eso yo soy muy escéptico en que dentro del ámbito académico pueda surgir como academia una apertura lo veo muy difícil es desde afuera y para eso tendrían que generar estrategias de carácter envolvente yo lo llamo la metodología del cerco para rodear pues este tipo de ámbitos cuestionarles definitivamente interpelarles y mostrarles su contenido colonial que genera y disemina las narrativas imperiales en nuestros países que moldean y formatean a nuestro ámbito intelectual como obedientes de todo lo que emite en este caso la narrativa moderna imperial occidental como los relatos que le sirven para seguir promoviendo su hegemonía y su centralidad eso podría decir muchísimas gracias profesor en aras del tiempo vamos a tomar preguntas de varias participantes una dice que revoluciones místicas se han dado en la historia y que nos puede que nos que nos pueda mencionar y si bueno pregunta cuando emplea el término de pueblo a qué le llama pueblo hay otra pregunta qué conexión ocurre de las sociedades pobres urbanas con los pueblos originarios en el marco de la colonialidad en verdad esa es otra de las preguntas y una última quizá en aras del tiempo en la época actual habrá una podrá vislumbrarse una descolonización bueno hay 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 algunas preguntas bien de periodista y que este de modo respetuoso les diría es decir no busquen recetas ni decálogos ni manualitos si quieren pensar la respuesta las preguntas háganselas y no busquen que alguien les dé mascadito todo bueno revoluciones místicas pareciera más bien aquí más que ser una pregunta como quien dice es un es una preconcepción que ya se tiene de algo lo que he dicho es que una experiencia revolucionaria en definitiva es una experiencia mística y si me pide usted algún alguna mención al respecto le puedo mencionar y decir lo siguiente sin la mística del cristianismo de base de la revolución sandinista esa revolución no habría triunfado del mismo modo el arte que acompañó sobre todo con la música de la nueva trova cubana del Icaic del cine cubano etcétera a la revolución cubana esa revolución no se hubiese conocido en el mundo y a propósito del subrayado místico el el verdadero reformador de la iglesia no fue Lutero sino fue Thomas Muntzer él comandó la rebelión de los campesinos anabaptistas que no buscaban un un paraíso más allá de la vida sino buscaban el reino de los cielos aquí en la tierra aquí en el presente y ellos por ejemplo acuñaron un concepto que le va a parecer hasta medio esotérico hablaban de democracia mística que le parece así que no le tengan miedo a eso de lo místico porque en definitiva si no hay mística no hay sentido de la existencia la vida no es simplemente lo que se ve hasta la física cuántica dice lo que no se ve es el mundo subatómico es lo que decide las estructuras mismas de la vida que se ve fíjense lo que lo que está diciendo este investigador Michio Kaku a propósito las últimas imágenes que ha mostrado el telescopio James Webb han mostrado seis megagalaxias que son gigantescas más grandes que la vía lactea y que dice según estas nuevas revelaciones Michio Kaku dice con estas nuevas observaciones tenemos que reescribir todos los libros de texto sobre el principio del universo es decir tenemos que empezar a reescribir todo de nuevo y tenemos que decir que la tarea del Big Bang hay que revisarla por completo es decir este el conocimiento que tenemos que es bien secular y que ha expulsado la teología de las aulas universitarias nos ha privado por lo menos de la mitad de la realidad porque la realidad no es solamente su ámbito cuantitativo de medición empírica también está su ámbito cualitativo y si eso despachamos de la consideración científica no vamos a conocer nunca la realidad nosotros hablamos del pueblo en tanto que pueblo hablamos del pueblo como el resto crítico que es capaz no solamente de salir existencialmente del mundo sino de crear un nuevo mundo porque contiene la potencialidad esa de ser creador por eso llamamos que el pueblo actúe en tanto que pueblo cuando actúa como comunidad y ya no actúa como sociedad ahora espero que haya estado ayer en la charla para darse cuenta de esa distinción ahora toda mi charla hoy día ha sido para mostrar la necesidad de empezar a pensar el método del método para poner en su lugar este adecuado el la descolonización como producto de una reflexión metodológica de carácter trascendental y postmetafísico espero que haya entendido pero la la conferencia va a estar grabada así que puede volver a revisarla para ver que he tratado e insistido en mostrar la necesidad de esto muchas gracias profesor bueno las sociedades pobres urbanas bueno los cordones periféricos son la expansión del ámbito rural en las ciudades y son precisamente los que generan estos cordones periféricos incluso del control de la clasificación ahí podemos encontrar una gran materia antropológica para que también este fenómeno este que es este manejado por algunos decoloniales pueda tener otro tipo de matices mucho más propositivos a la hora de ya no ver a estos cordones periféricos desde la mirada urbana citadina central sino desde fuera de ella por eso es siempre vital y contundente situarse en la exterioridad y no en la totalidad esto es un recurso metodológico y que quien quien desee quien pretende estudiar este tipo de fenómenos los cordones periféricos tiene que tener claro este tipo de categorías totalidad y exterioridad eso creo que era no ajá si es profesor hay un hay un bueno un comentario y una pregunta pero que creo que estaría digamos más dirigida a nosotros para aquí en guatemala dice la universidad como institución tiene su ancestralidad en la colonia y la formulación de sus y la formación de sus operadores por lo tanto responde a ella verdad la pregunta bueno era cómo cómo cambiar para reconectarse con el sujeto pueblo y hay otra bueno que se refiere a que en guatemala no hay una unidad entre los pueblos indígenas hay una lucha y una pelea por un poco de poder de forma individual y no como grupo mayoritario es un comentario lo hizo como pregunta pero creo que esas son las reflexiones digamos que tenemos que hacer verdad y nos dicen también que desde chile hemos vivido ya 50 ya 50 años este año en el sacrificio y este mismo sacrificio nos ha llevado a plantearnos las emociones como camino para trascender la situación son las emociones según su opinión un camino posible para enfrentar este sacrificio y con esto terminaríamos digamos la ronda de preguntas para pasar ya al cierre muchas gracias bueno no no entiendo bien la última a que se refiere con lo de las emociones lo que sí puedo decir es lo siguiente este desgraciadamente el ser humano tiene una predisposición adaptarse a cualquier situación incluso a la peor y eso es lo más triste es decir este ese fatalismo de la resignación es común dentro de sobre todo los ámbitos populares cuando no tienen desarrollado su conciencia revolucionaria además que el cristianismo nos ha legado una religiosidad sacrificial que origina esta religiosidad de la resignación como un fatalismo sin resolución posible y todo esto es prototipo de una mentalidad conservadora ayer decíamos ¿no? es necesario pasar de la resistencia a la transformación pero este paso no es automático requiere volver esa reconexión con los ancestros requerimos volver a ese pasado negado si ese pasado lo continuamos negando siempre va a parecer como trauma no como una posibilidad igual cuando nos ponemos a estudiar todo lo que ha pasado desde la conquista todo lo que ha pasado desde las dictaduras militares del plan cóndor etcétera nos llena de rabia pero de esa rabia hay que producir conocimiento porque de otra forma solo va a producir odio y el odio termina destruyéndonos a nosotros mismos entonces este hay que generar este grado de autoconciencia popular para volver a ser comunidad y la comunidad no es algo que se conoce es algo que se produce o sea quieren saber lo que es la comunidad como estructura de la vida porque la vida tiene una estructura comunitaria eso eso por ejemplo es lo que decimos como el vivir bien por eso la traducción de suma kamaña como vivir bien es todavía deficitaria preferimos nosotros la traducción que hacen los ubuntu del áfrica yo vivo si tú vives yo soy si tú eres eso es el vivir bien ahora cómo arribamos a este tipo de definición de una forma de vida en esos términos generalmente la pachamama y hoy día por ejemplo estamos celebrando la chacana 3 de mayo en la cruz del sur todos homologan la pachamama como naturaleza pero como naturaleza en términos modernos y ahí uno no logra concebir bien en sus propios términos lo que es pachamama entonces nosotros preferimos decir lo siguiente además como la mostración de una manera distinta de pensar pachamama es la culminación de un conocimiento que nos permite reconocer que todo es sujeto todo absolutamente todo y si es sujeto es persona y si es persona tiene dignidad y si tiene dignidad es sagrado y merece respeto todo hasta una piedra lo deducido de ese conocimiento alcanzado de que todo es sujeto es el vivir bien como forma de vida pero para eso hay que hay que darse la tareita de llegar a esa culminación o sea que todas las células de mi corporalidad piensen crean que todo es sujeto solo de ese modo uno puede llegar a tener ese conocimiento como experiencia misma en su propia vida entonces otra la última era bueno la universidad no tiene ancestralidad porque la universidad disemina desarrolla conocimiento moderno y el conocimiento moderno produce un sinnúmero de rupturas ruptura con la vida con la naturaleza etcétera y una de esas rupturas es ruptura con lo pasado por eso por ejemplo la sociología la antropología estudian sociedades le llaman premodernas como atrasadas y postulan y postulan y postulan a la sociedad liberal como el modelo al cual debería apuntar nuestras este nuestra sociedad es decir ven a la forma comunidad como algo atrasado como algo sin viabilidad presente pero ese es un puro prejuicio porque hemos dicho no existe sociedad antes del siglo 17 es un concepto moderno porque es una creación moderna es la asociación de individuos cuyos intereses son particulares y actúan como actúa el mercado por el automatismo de los intereses particulares todos velan por sus propios intereses y nadie vela por el interés común y solo llaman interés común a la suma de los intereses particulares eso es la sociedad y ese individuo liberal que se que se libera de todo hasta de su madre de su padre reniega de todos y dice yo no le debo nada a nadie es alguien que ha roto con todo su pasado es decir es alguien que pretende partir de sí mismo como quien parte de la nada entonces en ese sentido no podemos decir que la universidad tiene ancestralidad si la universidad es una institución moderno liberal que promueve un pensamiento que reniega de la ancestralidad ve al pasado como objeto de estudio ve al pasado como pasado eso hace la ciencia histórica necesitamos otro concepto de historia que a su vez requiere otro concepto de tiempo que nos permita acceder al pasado no como objeto sino como sujeto entonces es difícil que desde esa desde esa mentalidad cuadriculada que genera la universidad como institución académica moderna pretenda reconectarse con el pueblo porque básicamente incluso el estudio que promueve las disciplinas que promueven las universidades las profesiones que promueven es también entendido como ascensos sociales y todo ascenso social es desprenderse del pueblo es decir es dejar de ser pueblo porque el que asciende socialmente quiere dejar de ser pueblo ascender y quiere ser burgués que quiere estar en el poder quiere estar en la cima de los ascensos sociales por eso también hoy en día el saber se constituye en poder y eso es lo que promueven las universidades muchísimas muchísimas gracias profesor por su por su tiempo por las reflexiones que nos hizo ahí en el tanto en facebook como en aquí en esta sala pues reflexiones acerca de que es un reto verdad también para la autorreflexión y la propia construcción o deconstrucción de lo que hemos sido porque es una tarea muy difícil verdad no es una cuestión fácil es algo muy complejo y que esta vida que hemos tenido bastante lineal y normativizada nos ha hecho también construir una un sentido lineal del tiempo y de nuestra propia vida así que definitivamente creo que va a ser muy importante las reflexiones que vamos a tener posterior y yo creo que ese es el objetivo también de su de sus reflexiones verdad dejar algo para que haya movimiento también entre nosotros ahora quisiéramos darle nuestro agradecimiento profesor con la entrega de un de un reconocimiento de un reconocimiento para usted sabemos que esto es parte también de esa normatividad y de esas procedimientos que también tenemos en las universidades y en el mundo académico pero no queríamos dejar de de dar este reconocimiento para usted maestro Rafael Bautista Segales porque realmente para nosotros y nosotros ha sido una jornada importante más allá de conferencias de reflexión y de autorreflexión sobre las epistemologías indígenas y estos retos que tenemos para la descolonización de las ciencias sociales desde Avia y Ala así que este reconocimiento se lo entregamos ahorita a usted agradeciendo especialmente sus contribuciones y su y su y el tiempo compartido con nosotros y al agradecer le dejo en el uso de la palabra a a Domingo para continuar con el cierre de esta actividad así que Domingo muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias maestro Rafael Bautista gracias a todas y a todos los que siguieron este proceso yo creo que quedó muy claro de que todos son procesos largos la descolonización pues prácticamente nos llevará mucho tiempo pero hay que empezarlo a hacer yo creo que es lo que se está haciendo gracias a la Universidad de San Carlos gracias a todos los que estuvieron aportando en todo esto seguidamente yo creo es importante decir nuestra hermana y maestra Marta Juana López nos dará el cierre con las principales reflexiones de la jornada de esta conferencia de los dos días adelante Marta Juana Marta Juana solo quisiera externar nuestro profundo agradecimiento a las energías de estos dos días por abrirnos estos espacios de conocimientos y principalmente también agradecer a las energías del hermano Rafael Bautista por estas profundas reflexiones su perspectiva de análisis es aguda crítica nos han removido nuestro pensar ser y sentir en este mundo de hoy fundamentalmente en la vida universitaria también quisiéramos agradecer a las energías de quienes han estado siguiendo en las redes sociales en donde se han transmitido estas conferencias también quisiera decir que la existencia del programa ciencia y tecnología maya está implementada en la escuela de historia pero esta parte de uno de los compromisos asumidos en el acuerdo de paz sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas esto es muy importante recordar para quienes nos están siguiendo porque tiene que ver con la lucha del movimiento maya y como hemos recordado que el genocidio que ha existido en la historia reciente de nuestro país como muy bien nos lo hizo recordar nuestro hermano Rafael Bautista la dominación no solo parte de la de las políticas o de lo militar o de lo económico sino que pasa por esa filosofía del pensar de esa filosofía de la toma de decisiones de esos actores de poder y en Guatemala ese genocidio partió de eso del racismo de la que fundamenta ese racismo y por esta razón recordamos hace unos días a una recordada infinada amiga que nos nos decían cuando estábamos en el proceso de la de las discusiones de las propuestas en movimiento maya respecto al a la agenda tres que es el acuerdo sobre identidad y derecho a los pueblos indígenas que en el en en Río Negro la historia que había es que estaban buscando a cien ancianos para asesinarlos y qué significaba eso pues era desaparecer la memoria larga la memoria histórica la memoria ancestral y en ese contexto fue que movimiento maya en el marco de la de las discusiones de la de las propuestas de la paz pues luchamos porque se reconocieron este acuerdo indígena la ciencia y la tecnología maya y de los demás pueblos indígenas y esto es un compromiso del estado que todas las universidades del país fundamentalmente esta universidad pública que es sostenida por el pueblo y por el pueblo más pobre lo acogiera pero muy lamentablemente no existe una política por relación a eso y eso pues los argumentos pues creo que los hemos escuchado en la tarde y noche de hoy con nuestro hermano Rafael Bautista no obstante basado en las experiencias también que hemos tenido en las mesas de negociación es esta universidad pública que forma a todos los funcionarios de alto rango de mediano rango y de los funcionarios de a pie y en la experiencia concreta como negociadora de la paz por parte de el movimiento maya en Guatemala al implementar este acuerdo nos llevó dos años para sensibilizar a los funcionarios de gobierno y bueno también al igual que el hermano Rafael Bautista cuando me encuentro con el rostro de mi ser o de ese yo colectivo de donde de mis raíces ancestrales entro en contradicción profunda y dejé universidad hubo rupturas con muchas situaciones pero en el proceso también de trabajo de o de lucha en esos escenarios de negociación nos damos cuenta de que la academia es necesario sensibilizarla pero si es que cuesta arriba no obstante es una tarea que hay que hacerlo seguramente el contexto boliviano tiene otra otra dinámica otra realidad de la guatemalteca tiene otra especificidad hoy por hoy si abogamos porque si esta universidad pública se descolonice hay un racismo epistémico hay un racismo estructural se ha reconocido en el país que existe un racismo de estado ese racismo de estado ha racializado la sociedad guatemalteca la ha naturalizado ha naturalizado esa racialización y al naturalizarla pues obviamente todas esas estructuras del estado pues pues están impregnadas de ese racismo que no aún no existe una discusión en el ámbito académico de sobre esta realidad pero es necesario hacerla la universidad pública hoy no tenemos datos específicos sobre las estadísticas de la población estudiantil que tiene pero antes de la pandemia eran más de 200.000 matriculados y pues eso quiere decir que año con año prácticamente se reafirma esa 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 inajenación de la de la formación escolar que tenemos desde preprimaria hasta la universidad la universidad la reafirma no obstante también tenemos la experiencia de de lucha de la universidad y fue fue tan así el papel importante de actores de la vida de nuestra universidad que la en la década de los ochenta en el marco de la guerra civil es una de las instituciones fuertemente golpeadas y bueno y esa es esa es también hay un legado hay un legado de esas luchas de esas visiones emancipatorias y si coincido con el maestro de que todos estos cambios de paradigmas provienen de los de los de los pueblos ningún cambio en la vida de la humanidad ha provenido de las instituciones sino que de las luchas emancipatorias de los pueblos pero hay instituciones y hay que hay que también que hacer la lucha porque se se sensibilicen porque en la cotidianidad estudiantes de nuestra casa de estudios van a sus ejercicios profesionales y bueno allí se encuentran con la realidad y no tienen los elementos básicos como para comprender al pocos son los que llevan esos conocimientos quizás básicos para comprender una realidad muy distinta pero la mayoría no esa es la experiencia que que vivimos en la cotidianidad y por supuesto hacer hacer epistemologías o trabajar epistemologías indígenas no se hace en cuatro paredes debe haber una articulación con con movimiento societal o con las comunidades de nuestros de nuestros pueblos muy humildemente en el caso de este programa lo hemos venido tejiendo de esa manera por supuesto que con mucho con mucho con muchos esfuerzos pero no imposible y mantenemos esa relación con como con una expresión del movimiento maya fundamentalmente con la expresión de las comunidades de base territorial en la medida de nuestras posibilidades y ahí es donde nos bien bueno una de las estos de los de estos aportes profundos que nos deja el maestro Rafael Bautista rompe paradigmas no se circunscribe en esos análisis convencionales lo escuchamos pues hay una ha hecho una ruptura con los con las con el cientifismo de de las instituciones académicas y eso es muy importante porque solo desde desde una voz muy crítica y radical pues también nos mueve a encontrar el camino que debemos encontrar los pueblos y las instituciones que debemos construir y que debemos también exigir a que se construya yo me bueno me quedaría con estas con estas con estos aportes fundamentales como bueno hoy en la mañana platicamos con 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 domingo y con olga creo que hay como esos puntos fundamentales que nos que nos ha planteado qué significa la descolonización qué significa qué relación tiene con la construcción dice que de una de un sistema de conocimientos filosóficos y hay necesidad de comprender de que hay que situarla en la crítica de la razón en el método bueno hoy en la tarde nos plantea que el pensar en el método del método y el papel de la ética que está relacionada o que involucra este método tan otro elemento fundamental que seguro que esto nos deja como una agenda como dije ayer una agenda para la seguir profundizando la bueno la construcción de la filosofía de la historia eso pues es una es una es como un reto para la escuela de historia que esa es su naturaleza bueno como reescribir esa historia pensar la liberación desde esa desde esas filosofías y bueno también dice situar la existencia de lo existente y esto me me trajo a la memoria de lo de lo que nos dice uno de los grandes sabios Nicolás Licas bueno dice dice que no se puede no se puede pensar en lo que no existe y entonces hay una reflexión muy profunda con con abuelas y abuelos y bueno otro de los elementos que habrá que habrá que reflexionar y nos nos reta quienes hemos estado en estas dos jornadas el significado de la cultura originaria es muy importante para el movimiento de nuestros pueblos que están luchando en la recuperación de tierra y territorio la crítica sobre el pensar de modo particular y particular vista en lo personal me 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 bueno las ciencias sociales no le corresponde pero eso también entonces trae como nos trae una pregunta problematizadora en la en la perspectiva de la ciencia indígena ancestada los conocimientos no se no se compartimentalizan sino que eso se entiende de una perspectiva holista es este sentitismo de corte bueno este sentitismo o esta racionalidad occidental fue la que impuso los compartimentos en la en el modo de pensar pero en en las en las ciencias nuestras que recién empezamos quizás a recuperarlas ya bueno quizás nosotros en el campo de la de la academia que aún no tienen quizás ese estatus sistemológico sino que se inicia a a colocar esta temática pues esta es un reto un reto de bueno de repensar como dice Olga esto es complejo hay la universidad de san carlos de guatemala tiene más de 340 años bueno también hay otra de las de los de los aportes importantes que nos invita pues ahí sea la reflexión que la cosmovisión de los pueblos originarios conciben la política como lo equivalente a vida en el en el contexto político del país esto es un tema que deberíamos de levantarlo la ancestralidad sagrada nos nos aporta elementos para profundizar esa relación profunda de la espiritualidad maya que generalmente cada se folcloriza pero en su profundidad pues tiene tiene una tiene una connotación emancipatoria es el asumir la conciencia del ahí de quienes somos y de nuestra producción con relación a nuestro yo colectivo al ser parte de de la madre tierra solo somos un elemento de la madre tierra y de la responsabilidad y la proyección que tenemos con la vida del todo bueno y bueno pensar radicalmente es partir de la raíz esto me hace recordar que en la década de los noventa cuando iniciamos con toda la negociación de la implementación del acuerdo indígena una una fórmula de estigmatizar de subestimar o de deslectimar a alguien en Guatemala es llamarle radical eso es dice con culana sutana no porque es muy radical y y bueno y bueno gracias por 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 actualizarnos desde la desde la desde esa ancestralidad que significa esa esa ese ese pensar radical creo que eso es lo que nos nos demanda esta crisis civilizatoria en en la que estamos sometido en la sociedad planetaria y tenemos muchos conocimientos de las fuentes de nuestros pueblos que habrá que recuperar por supuesto en las instituciones de universitarias como la San Carlos de Guatemala como he dicho y quizás no se puede esperar mayor cosa pero eso va a depender de una correlación de fuerza de pueblo pero también la universidad de San Carlos está sostenida por los 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 impuestos directos indirectos de ese pueblo por la mayoría pueblo así esto es lo que reflexiono sobre eso y también yo quisiera retomar un tema con relación a lo a la a la participación del director de la escuela de historia pues yo valoro altamente lo que él planteó en la tarde de ayer lo tomo con mucha seriedad las palabras del señor director que bueno sobre la política de su gestión de apoyo a este programa y la perspectiva que tiene sobre el mismo que debe abarcar las áreas académicas de esta de esta unidad académica valga la redundancia pues también decir que el espíritu de la propuesta de creación de este programa y otras propuestas que venimos planteando se orienta en esta visión como bueno este programa pues dice se genera pues a raíz de la como ya dije de la de un compromiso de estado y también decir que basados en la experiencia del programa que dirijo es sumamente necesario esa articulación entre universidad y pueblos y como estudiosos en la materia nos interesa mucho la perspectiva radical porque eso nos ayuda a repensarnos a cuestionarnos a autorreflexionar a autocriticarnos y nos gustaría continuar con la comunicación y la posibilidad de hacer trabajos coordinados con usted y con el colectivo al que pertenece como bueno como Marta Fana yo siempre me asumido como antropólogo activista por eso coordinamos estas tareas con Domingo que también tiene un proceso de trabajo muy interesante con la vida de los pueblos que coexisten en este país nos nos ya esta esta comunicación hermano Rafael Batista y bueno también finalmente decir que como responsable de este programa agradecer de manera muy muy especial el espacio que nos dio sabemos que tiene una agenda muy apretada muchas gracias por la por el espacio que nos que nos dio en estas dos jornadas y bueno aprovechar también este espacio para hacer un agradecimiento especial a los a la asociación KUSHB representado por por Domingo Hernández y a la colega Olga Pérez Molina por el apoyo técnico y económico brindado en la realización de este evento asimismo agradecer a Marta por el trabajo de la conducción del día de ayer a Ceci y a Elsa por la administración de las plataformas en las que se presentieron las conferencias a Mario Sosa coordinador del área de antropología por su apoyo a Job Rodríguez y Ceci Ascuá gracias por su apoyo en la comisión de logística y bueno y a todos quienes quizás de una u otra manera apoyaron en tareas específicas se me olvida mencionar sus nombres muchas gracias a todas y a todos y bueno de mi parte pues agradecer a todos quienes han estado en las distintas plataformas y ojalá que todo esta todas estas reflexiones hayan caído en tierra fértil y veamos sus frutos en un espacio y tiempo donde nos permita la vida encontrar muchísimas gracias muchísimas gracias estamos cerrando ya la actividad muchísimas gracias maestro Rafael Bautista muchísimas gracias a todas y a todos los que siguieron que se conectaron los que opinaron los que preguntaron es tan interesante todos estos procesos para generar ideas en la gran necesidad del debate no descarto la posibilidad maestro Bautista que pudiera llegar a nuestro país estar con nosotros y compartir un espacio por más tiempo muchísimas gracias a todos y a todos pues estamos ya cerrando esta segunda jornada bueno hasta pronto bueno muchas gracias y solo me resta confirmarle su invitación si es posible este gustosos nosotros de de estar con ustedes allá siempre y cuando el tiempo lo permita y la salud pero a la espera de que podamos compartir por lo menos un un taller de reflexión que no se reduzca a una hora sino algo más porque siempre digo no este esto no se acaba en una charlita sino esto requiere trabajo disciplina constancia y sobre todo compromiso porque nos estamos jugando la vida y estamos nosotros siendo los responsables de la vida de la humanidad porque las respuestas están acá y como como me han caído muy bien les voy a compartir un inédito de un nuevo libro de cuentos que estoy confeccionando y eso tiene que ver con la relación discípulo maestro y más o menos dice así mientras se le apagaban sus ojos improvisando apenas una sonrisa crepuscular el discípulo el discípulo fiel que miraba impotente su deceso apresuraba algún homenaje digno de quien yacía allí vencido pero eterno esa visión le raptó todos los bríos por decir todo pero apenas alcanzó a mascular algo que orillaron sus labios gracias por salvarnos maestro un halo de luz despertó en sus ojos agrietados y entarnecido por aquella confesión le escuchamos precipitar al maestro su último secreto no pretendía salvar a nadie cada quien tiene su propio camino no se conoce la verdad siguiendo caminos ajenos así que cuando aparecieron en mi camino yo solo les enseñé a volver a los suyos bueno entonces muchas gracias y siempre en contacto y que estas reflexiones les haya ayudado adiós muchísimas gracias muchísimas gracias como decimos acá hay allá decimos hay allá muy bien que tal y que tal y que tal